Si están solos, después del Fuerza México, México de pie, todas las frases hechas en redes sociales, habrá de sobrevenir la triste realidad. Si están solos, ayer durante su visita a San Juan Pilcaya, en Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto les vaticinó a lo que se habrán de enfrentar. Les dijo que la reconstrucción de las casas, en ese poblado en donde 8 de cada 10 fueron destruidas por el sismo, les corresponderá a ellos, nada más que a ellos. Fue su visita al epicentro del sismo del 19, una estampa de esta tragedia. Llegaron demasiados funcionarios en camionetas brindadas, tomaron las fotos y se fueron. ¿Saben cuándo volverán a estar ahí? Exacto. Jamás.